Hola niños, oigan ustedes tienen primos, primas, pues ya llegó la prima de todos nosotros, la primavera, una de las cuatro estaciones que vamos a tener, es fantástica y nosotros en la parte donde nos encontramos, en los climas templados, la podemos ver como reverdece y las hojas de los árboles vuelven a salirle, es fantástico, porque la primavera significa primer verdor y aquí vamos a tener increíbles momentos de la naturaleza, por ejemplo, los pájaros van a hacer sus sonidos más fuertes, ¿por qué? porque inicia el cortejo, es cuando tienen que buscar a sus parejitas y en la primavera inicia la reproducción de muchas aves maravillosas, en ellos, en la primavera también el día va a durar y será más largo el tiempo donde tenemos a la luz, en la primavera va a haber una combinación de climas, una combinación del invierno a veces donde va a haber frío y vamos a tener mucho calor, pues nos preparamos para una época con mucho calor y esto es conforme vamos cambiando o la primavera va aumentando, el clima va a aumentar su temperatura y es fantástico, ahora, vean nuestros árboles, este árbol está reverdeciendo, es magnífico todo lo que está haciendo, vamos a disfrutar muy contentos a la primavera, ahora tenemos que estar en casa lavándonos muy bien las manos, siguiendo las indicaciones de nuestra escuela, de nuestros papás, de los doctores, y bueno, vamos a recibir muy contentos a nuestra primavera.